¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video en el canal de Team 8 Estamos con TheGhosted ¿TheGhosted? ¿Quién es ese? ¿Eh? ¿TheGhosted? ¿Eres tú? No. ¿Quién eres? ¡Es RodriPanchi! ¡Joder mío! ¡Un nuevo en la comunidad! ¡No puede ser! ¡Un nuevo colaborador de Team 8! Bueno... Lo primero de todo, buenas RodriPanchi Bienvenido a mi canal ¿Cómo estamos? Estamos bien. Estamos estando, ¿no? Bueno, pues hoy no ha podido venir TheGhosted a explicaros conmigo este nuevo parche pero hemos traído a RodriPanchi ¿Estás contento, no, Rodri? Claro, dispuesto a ayudar Eso Os dejaré su canal en la descripción y bueno vamos ya a empezar con las notas, vamos a ver que trae este parche 5.4 Lo primero de todo Saludos invocadores Hice aquí un resumen y por lo que tengo apuntado, aún no ha salido el objeto de 120 puntos de habilidad También hay que decir que ellos se han parado a analizar a Mordekaiser y a Veigar Entonces no le van a subir las habilidades que hacen daño porque si no sería imposible jugar contra ellos Después por aquí abajo vamos a ver ya a los campeones Cuéntanos algo de así, Rodri Bueno, sí, pues empezando por así le han cambiado lo de la pasiva lo de cada vez que pones una torreta pues ahora ya no cuenta que has derribado esa torreta que te troleaba bastante en el Fantasy LCS Tal campeón ha destruido estas torretas cuando eran las torretas de Azir y de hecho lo comentaban cuando emitían las partidas de la LCS Sí, era muy molesto porque bueno una vez en la partida yo me acuerdo que creo que fue contra Giants algo así porque llevaban Giants seis torretas una cosa así y en realidad verdadera solo habían destruido dos pero ¿por qué? porque las torretas de Azir antes como decimos antes contaban con contaban como si fuese una torreta verdadera hablando de Janna la han subido bastante su pasiva la novedad ahora empuje solo proporciona velocidad de movimiento adicional a los aliados que se mueven hacia Janna la velocidad de movimiento pasa del 5% al 8% y el alcance 250 puntos más de 1000 a 1200 después la W Céfiro lo que decíamos la velocidad de movimiento de su pasiva básica se vio aumentada un poquillo no mucho y vamos ya con Harban Ro bueno Harban el cambio así general como ahí lo pone es le suben la armadura inicial de 24 a 27 corrigen un error de la Q y la E que era el estandarte con el que te podías lanzar con la Q pues ahora ya no te da armadura pasiva como pone aquí porque te iba a dar una bandera armadura no tenía mucho sentido bueno vamos a hablar ya de Kalista aquí le han corregido un error aplomo marcial la reducción del tiempo de preparación de los ataques básicos de Kalista es decir el que pasa entre que inicia un ataque y lo ejecuda depende de su velocidad de ataque en un 100% que era antes ahora pasa al 66% esto que quiere decir que la velocidad de ataque no tiene que ver con con los ataques básicos es decir bueno si que tiene que ver pero en menor parte ahora solo es un 66% vamos a hablar ya de Kasadin bueno de Kasadin es un pequeño nerfeo que es el ulti que es el salto la R el camino roto pues le han bajado bastante el alcance de 700 a 450 pero conforme a ese bueno como no le quieren dejar bastante jodido pues le han bajado el coste de mana de 75 a 60 60 de mana bueno vamos ya con Katarina lo que han hecho con Katarina la pasiva ansia al asesinar o ayudar a asesinar se reduce el enfriamiento de las habilidades de Katarina lo tachamos y ahora es mejor esto cuando muera un campeón al que Katarina haya causado daño en los últimos 3 segundos los enfriamientos de esta se reducirán 15 segundos esto que quiere decir bueno el enfriamiento es el tiempo que pasa en volver a tener esa habilidad las habilidades que tenemos como bien sabréis hay algunas habilidades que no necesitan enfriamiento pero otras las hace falta por así decirlo recargar esto que quiere decir que si nosotros causamos daño al enemigo y se muere el enfriamiento se va a ver reducido en 15 segundos está bastante bien sobre todo para las volties que son de más tiempo y vamos a hablar ya de Lisandra bueno de Lisandra eso es un pequeño cambio bueno un cambio es un arreglo en la E y ya es básicamente eso han corregido un error que provocaba que el indicador del final del camino glacial quedase orjusta bajo el terreno cuando tendría que haberse sido visible después hablando de Mordekaiser Mordekaiser y Vega es lo que además han cambiado ahora voy a leer este texto porque os hace un resumen más amplio baja los cortes de vida de la Q y la W de Mordekaiser la Q le proporciona una bonificación de alcance la W ha recibido el tratamiento frenesí que mejora tanto a Mordekaiser como al compañero sobre el que la lanza además Mordekaiser y su camarada reciben velocidad de movimiento adicional al moverse el uno hacia el otro el fantasma de Mordekaiser le proporciona vida y poder de habilidad adicionales en lugar de daño de ataque y poder de habilidad como era antes además los fantasmas reciben una bonificación de daño de ataque absoluta no un porcentaje de las estadísticas de bonificación de Mordekaiser y bueno hablamos ya por aquí en la Q le han bajado el coste sobre la vida después la W también el coste de la vida baja bastante y después los puntos el poder de habilidad también le baja y después hablando de su ulti han eliminado los que a los campeones esclavizados ya no ganan un 75% del poder de habilidad de Mordekaiser es decir que los campeones esclavizados van a ganar 25 50 100 de daño de ataque adicional cuando subimos la habilidad por nivel hablamos de Rengar de Rengar bueno aunque yo no lo acabo de entender mucho es que de lo que se da a entender es que ahora Rengar puede tener el collar y un trinket pero dicen que ahora Rengar puede tener un collar y un porosnack cuando se juega en el abismo de los lamentos así que no sé si se refiere a que el collar queda sustituido por el trinket y vuelve a ser un objeto normal o sigue tal y como está pero es que es más o menos lo que se da a entender lo dejamos en duda ya lo probaremos vamos a hablar ya de Sindra aquí le han cambiado un poquito la E complejas cuestiones matemáticas han aumentado la anchura de colisión de las esferas oscuras la razón por la que la han hecho las complejas cuestiones matemáticas es que este hechizo requiere múltiples comprobaciones de selección de objetivos y radios de colisión y explicar cada una de ellas sería eso complicado bueno como bien dice aquí nada nada que la vaya a nerfear ni nada por el estilo y después de Beigar que también es otro cambio grande que han hecho vamos a leer como antes en Mordekaiser su Q es ahora un tiro de habilidad que atraviesa el primer objetivo y golpea el segundo color que resulta más útil para acumular oro su B doble cuesta menos maná y tiene un enfriamiento más reducido ahora horizonte de sucesos tiene un retardo de 0,75 segundos pero cuesta menos maná y tiene mayor alcance y un enfriamiento menor el coste de maná de su R se reduce de manera significativa en los niveles superiores y tiene un enfriamiento ligeramente más bajo pero su relación de poder de habilidad también se reduce un poquillo después vamos a hablar ya de Xerath por favor bueno el cambio es como ya lo hice se reduce la duración del aturdimiento máximo de la E le bajan de 2,25 segundos a 1,75 no hay mucho que decir y después hablando de Cilean la Q es ahora un tiro de habilidad con parábola que puede caer sobre un adversario o quedarse en el suelo si consigue acertar con dos bombas causa un efecto de aturdimiento de 1,5 segundos su W ya no interactúa con su R de manera que no tendréis que andar con los jueguecitos raros para recuperar la definitiva a máximo nivel su W relentiza un 99% ahora vamos a hablar ya sobre el escudo de hechizos y esto que como sabréis si visteis los vídeos anteriores de los parches ya lo han retocado un par de veces de Goster ¿qué de Goster dices tú? es la costumbre tío era para ver que decías es la costumbre escudo de hechizos aquí iba a pensar lo complicado que era esto ahora los escudos de hechizos bloquean el daño de aquellos hechizos que tienen efectos de impacto como la W de Fizz si no me equivoco es la Q de Irelia no, la W perdón y así como la W de Miss Fortune y demás hay que decir que Rodri Panchi ya es nivel 30 diamante 1 y por eso sabe las habilidades de los campeones después ilustraciones actualizadas han actualizado la de Katarina y la de Tristana a ver si tenemos la oportunidad de verla en pantalla vamos a ver si nos carga esto ahí la vamos a ver un poco más en detalle perfecto en mi opinión la de Tristana es horrible es muy rara la cara que tiene Tristana en esa ilustración a verla vamos a ver ahora encuadramos ahí vamos a ver ahí está bueno aquí la estáis viendo es la verdad que también bastante fea pero bueno habrá que ver qué tal después objetos objetos para la jungla el coste de cambio de objetos de la jungla de nivel 2 pasa de 0 de oro a 255 de oro bueno no sé yo no soy jungla no sé si va a afectar mucho los junglas pero ahí está lente de gran alcance de Rodri Panchi sí que el aumento el enfriamiento sigue siendo el mismo pero la descripción dice o sea es 60 segundos aunque la descripción dice 75 solo un pequeño falla eso es un error dentro del juego ¿sabes? va a seguir siendo lo mismo pero su descripción en la tienda pone 75 pero no es 60 después hablando del escudo de Doran han corregido un error que provocaba que escudo de Doran no bloquease 8 puntos de daño de los hechizos de objetivo individual no hay más que explicar encantamiento guerrero sí le han reducido a ver yo como fui jungla la temporada pasada voy a notar bastante este cambio que fue antes primero Riot en el anterior patch el cambio de encantamientos lo pusieron a 0 y era súper cómodo porque podías estar con un encantamiento durante un tiempo y cambiarlo a otro pero ahora cuesta si no me equivoco sí 255 de oro y ahora en el encantamiento del guerrero lo que han hecho es del daño de ataque que te daba este objeto en vez de 45 ahora solo te da 40 bueno no sé eso ya tendréis que opinar vosotros mis queridos junglas el portal de Ezrod vamos a ver vacíos inteligentes ahora los pequeños vacíos del portal Ezrod se les da mejor encontrar la calle más cercana portales GPS las puertas del vacío volverán a buscar la dirección idónea para generar pequeños vacíos después de que haya sido destruida una torreta en su calle asignada no hay mucho más que decir aquí es todo leer y bueno hechizos de invocador aplastar Rodrigo bueno aplastar le han bajado bastante el alcance antes que eran 750 ahora lo han bajado a 500 entre el límite de la zona del impacto del campeón y el de su rival y bueno ahora toca ponerse sentimentales Riot ha decidido en este parche 5.4 eliminar el hechizo que nadie usaba de reanimación toda esa gente que lo usaba con Necarim solo para hacer la gracia de llegar a casi 3000 de velocidad de movimiento ya no podrá hacerlo más descansa en paz por favor 5 segundos de silencio bueno venga vamos a seguir después yo casi lloro y todo colores de los equipos bueno ahora tendremos ya está perdón ahora tendremos una opción que el color de los equipos todos los súbditos y estructuras aparecen de color azul y los del enemigo de color rojo con independencia del lado inicial esto quiere decir que si normalmente bueno si aparecíamos del lado rojo nuestro equipo podrá verse de color azul en opciones y entramos en juego y ahí nos aparecerá súbditos lo que te comentaba antes han cambiado bueno no es que hayan cambiado es que han metido 4 animaciones nuevas para cuando mueren los súbditos esto habrá que verlo y a ver que tal va bueno aquí como siempre opciones de cámara no voy a hablar mucho no es nada que nos interese bloques de desplazamiento tampoco descripción de jugadores no hay mucho que decir y aquí han corregido unos errores que podéis ver vosotros más en detalle DJ Sona aquí está la skin definitiva de este año bueno Río nos la presenta aquí con sus 3 imágenes digamos sus 3 modos no cinética etérea e impactante cabe destacar que impactante es así algo asemejante el dubstep etérea es un toca canciones más relajadas y cinética es más electro house bueno en mi opinión yo estaré si me compro la skin estaré todo el rato con la canción de dubstep obtenga la por 7200 real points y si llama ahora obtendrá un 25% de descuento 2450 real points espera espera se te mide el RP ¿qué dices? ahí pone 25 de descuento durante los 4 primeros días y si no luego cuesta 3250 ya está por eso si llama ahora un 25% de descuento que le ofrecemos ¿me entiende? sí perdón llame ahora y consíguela totalmente gratis ¡ja! que buena 2450 real points en los primeros 4 días estos es decir que la podéis conseguir hoy o mañana un pasado y un pasado del pasado cuando la activen ahí está bueno y creo que no hay nada más que comentar de este parche 5.4 espero que os haya gustado espero que os haya parecido divertido esta nueva versión de las notas del parche 5.4 os dejaré el canal de Rodri y Panchi en la descripción espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!